Bueno, pues en las últimas semanas, en el último mes, José Alfonso Borja Pimentel, Director General de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF estatal, ha estado muy presente en las noticias y ha sido por el tema de la Ciudad de los Niños de Salamanca, un albergue que el DIF tenía la obligación de supervisar, como ocurre con el resto de las instituciones que se dedican a acoger niños sin familia. El DIF estatal ha recibido instrucciones de tomar las instalaciones de Ciudad de los Niños, acoger a estos niños, encontrarles de alguna manera salida o encontrar a sus familias y supervisar lo que está ocurriendo ahí. Lo hemos tenido aquí, hemos platicado con él, pero parece ser que estas delicadas agendas no es lo único que ocupa el tiempo de José Alfonso Borja Pimentel. Pues se ha dado a otras, se ha fijado a otros objetivos. Encontramos que en los últimos meses, en este año, en 2017, José Alfonso Borja Pimentel ha logrado colocar en su equipo cercano de trabajo, en posiciones importantes, no todas, pero algunas de ellas sí, a militantes del Partido de Acción Nacional de Jaral del Progreso, de donde es originario, de donde fue alcalde y donde parece querer ejercer influencia y control político. Los integrantes de los partidos políticos tienen derecho a esto, pueden hacer lo que quieran, pero lo que no se vale es el uso de recursos públicos y particularmente parece muy inmoral utilizar la nómina del DIF, una institución dedicada a atender a los más desfavorecidos, a los sectores de la población más vulnerables de Guanajuato y bueno, sin antecedentes ni nada, por fines políticos, estar incorporando personal a la nómina del DIF parece un tema muy delicado. Hay que recordar que además el DIF lo preside, la esposa del gobernador, en este caso la señora María Eugenia Carreño, también parece muy delicado comprometerla de esta manera con una actividad que no puede negar su sesgo político, justo en el momento en el que además se discute el uso de recursos públicos en precampañas electorales, después de la salida de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo de la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, Carmen Martínez, quien llevó a cabo esta investigación, estuvo tratando de enhebrar todos los hilos porque había que buscar los nuevos funcionarios, su militancia en el PAN, su pertenencia a este municipio de Jalal del Progreso, está conmigo después de la exposición de este resultado, el resultado de esta investigación el día de hoy en la portada de Zona Franca. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Arnaldo, buenas tardes. Pues sí, es una... Más que evidente. Es una investigación, exacto, es más que evidente que el DIF estatal se está llenando de panistas de Jalal del Progreso, de donde es originario Borja Pimentel, fue alcalde durante el periodo 2009-2012 y ha estado jalando a muchos de sus colaboradores cercanos en aquella época que me imagino sienten algún tipo de fidelidad hacia él, ahora al DIF estatal. Y esto parece ser que tiene la intención de dominar el territorio en Jalal del Progreso, porque inclusive hay... bueno, el DIF estatal se adueñó de un programa llamado Red Móvil, que es mediante el que... el DIF municipal de Jalal del Progreso... En realidad Red Móvil tendría que ser un programa que desarrolle el DIF de Jalal. Pero... El DIF estatal se adueñó directamente de este programa Red Móvil y a través de este programa se están entregando ayudas como calentadores solares, material para la construcción, a las personas de diferentes comunidades, al parecer sin comunicarlo al DIF municipal. O sea, no se cruza la ayuda como tendría que ser el proceso normal. ¿Esto ocurrió desde antes de que fueran contratados estos funcionarios o ya con la llegada de ellos? No sé bien desde hace cuánto, pero lo que sí estuvimos investigando es que ya llevan varios meses haciéndolo y que incluso muchas camionetas, vehículos del DIF estatal, pues están por la zona de Jalal del Progreso. Puede ser porque hay muchos panistas de Jalal del Progreso trabajando en el DIF y me imagino que algunos por su nivel tabular usan vehículo o porque hay un evidente control también de este asunto. Pero no solamente, bueno, ha llenado el DIF de sus allegados, sino también de algunos familiares de exdirigentes panistas, de exdirigentes municipales en general del Progreso. ¿Todo esto ocurriendo en el 2017 o habría iniciado desde antes? Desde 2016, más o menos a finales de 2016. Ahí hay algunos datos de algunas contrataciones importantes que también hizo. Tenemos una de febrero de 2016, otras de julio de 2017. Hay algunas que son más recientes, pero bueno, sí se ve que es evidente que a lo mejor de 2016 a la fecha es donde se ha estado dando mayor concentración. Nuevamente hay que preparar territorio para el 2018. Se habla de la posibilidad también de que esté tratando de impulsar a su hermana Paola para una diputación local. Ella ya lo intentó en el periodo pasado, no tuvo esta suerte. Bueno, ahora está preparando la estructura para darle un empujón bastante fuerte que la ayudero hacía llegar. Bueno, y habría que ver el perfil que tienen estas personas. A mí me llamó la atención, por ejemplo, al conocer el caso Ciudad de los Niños, que el Procurador para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Niñas y Adolescentes en el DIF de Guanajuato, es el exdirector de Policía Municipal de Jaral del Progreso. Aquí Alfonso Borja me cuenta que ha tomado cursos, que está preparado. Pero bueno, habría que ver si este es el caso. Pero además, ¿por qué solo gente de Jaral? El DIF es estatal, ¿no? Y del PAN. De Jaral y del PAN, porque son jaralenses con registro delante del Partido Acción Nacional. Los registros van, creo que el más viejo que encontré es del 96, pero son recientes. O sea, son registros de 2012, más o menos la época en la que estuvo Alfonso ahí como alcalde, que es donde terminó, y algunos son de 2014. Entonces, son registros recientes. Por supuesto, el Servicio Civil de Carrera, pues, una burla. No, creo que no. Ni siquiera preguntarlo, ¿no? Estos funcionarios que fueron contratados y que muchos trabajaron en la administración de Alfonso Borja, no tienen el perfil. Por ejemplo, está alguien que trabajaba en el sistema de agua, que sería similar a lo que aquí sería en León Zapal. Pues, no creo que tenga mucha experiencia en la atención a la familia. ¿Y en qué cargo está en el DIF? Ese cargo no lo encontré. Lo que pasa es que en el directorio que tenemos, o que es público, no aparecen los cargos. Es muy limitado, ¿no? Sí, solamente te muestra a niveles tabulares altos, del 8 hacia arriba. Y nos dimos cuenta que, al menos de la lista que tenemos, que son las contrataciones recientes, solamente hay dos con nivel tabular 9 y 10, que son muy importantes, son ex colaboradores de Alfonso. Y hay algunos otros que están como en nivel 4, nivel 6, que también fue algunos que pudimos ya comprobar exactamente cuál era su cargo, su puesto. Pero, pues no, los perfiles no concuerdan. Hay muchos otros que también trabajaron en el DIF municipal durante la época en que Alfonso fue alcalde. Entonces, sí, ellos podrían tener algo de experiencia. A lo mejor sí tendrían experiencia. Porque él también fue, entiendo, director del DIF en Jaral. Sí, él también tuvo una época. Tuvo un antecedente. Sí, tuvo un antecedente antes de ser alcalde. Fue director del DIF en Jaral. Entonces, bueno, viene acumulando esta experiencia. Hay personas que trabajaron con él en el DIF durante la época en la que él fue alcalde. Y también hay personas de la Dirección de Desarrollo Social, que también, por la similitud de unos perfiles, pues bueno, puede ser que sí den la experiencia. Pero también hay que considerar que dependencias como esta son las que tienen la mayor posibilidad de impulsar candidaturas a través de la entrega de la DIF. Porque tienen programas sociales de asistencia de entrega de algún tipo de ayudas, materiales, físicas. Materiales. La nota incluye los nombres pormenorizados. Si alguien se sintiera afectado o quisiera decir yo no trabajo ahí, es falso, etc., pues le digo que inmediatamente podríamos nosotros hacer la corrección respectiva. Pero está documentada que estas personas, siendo militantes del PAN en Jaral, ahora están en la nómina del DIF estatal de Guanajuato. Y, por cierto, vamos a tener un enlace. Lo hemos estado pidiendo desde temprano. Ya se nos resolvió que sí podrá contestar una llamada con Alfonso Borja Pimentel en unos minutos más. Ojalá podamos ahí tener un buen diálogo y él tener la oportunidad de aclarar qué es lo que está pasando. Si solamente en Jaral de Progreso hay gente capaz para trabajar en el DIF y qué está pensando hacia el futuro. ¿Y por qué también tantos de Jaral? Si tiene alguna intención política. Muy bien. Totalmente Jaral lo gobierna el PRI. El PAN lo gobernó también varias veces. Ha habido alternancia en el poder en Jaral de Progreso. Entonces, bueno, me imagino que no tiene... Si hay intención de reelección será de un candidato prista y quedará abierta la candidatura panista. Creo que también la busca la diputada local, ¿no, Verónica? No recuerdo. Esta que viaja mucho. Sí, es la que va a la comisión. La presidenta de la comisión de inmigrantes. Bueno, vamos hasta aquí, Marta, Carmen. ¿Tienes algo más? No, pues esa es la nota. Ojalá que te vamos a escuchar en la entrevista con Alfonso a ver qué nos puede especificar de esto. Y continuamos con el tema esta semana porque es importante.